Duro es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. La música es un hilo de unión permanente y me parece hermoso festejar la paz con música. ¡Gracias!